En los colegios electorales 1 y 2 de la zona 77 y 188 respectivamente, pertenecientes al Consejo Popular Buenavista, destacan la organización y tranquilidad. La escuela primaria José Tey acoge a los electores que llegan junto a toda la familia, lugar donde también ejerció su derecho al voto el gobernador de la provincia. Este proceso ha sido un proceso duro, pero no difícil, donde todos los electores han participado, las mesas electorales han jugado un papel muy importante en este proceso, en el cual ellas tienen todo el peso del desarrollo de las elecciones. El legado que nos dejó nuestro comandante en jefe de organización, de la honestidad de cada cual a la hora de votar y demás, eso sigue arraigado en nuestro pueblo. Vemos nuestro pueblo como cada día da una respuesta contundente al enemigo de la revolución, tanto externo como interno. Es un derecho que tenemos todos los cubanos. Algo que no se ve en el mundo, en el mundo eso no se ve. ¿En el mundo quiénes son los que custodian las urnas? Los uniformados, armados, hasta los dientes. ¿En nuestro país quién es la custodia? Nuestros pioneros. Se ha organizado en toda la provincia de manera tal que nuestro pueblo pueda asistir temprano a las urnas. Están todas las condiciones creadas en todos los colegios en la provincia, todas las condiciones logísticas de transportación, alimentación, comunicación, en fin, todo. De manera que nosotros podamos también dar un sí en el día de hoy por la revolución. Los elegidos, mediante el voto personal, directo y secreto, serán los representantes del pueblo ante el órgano superior del poder del Estado. Luego de concluido el proceso de nominación y divulgación de las biografías de candidatos, los cienfuegueros votan por las personas más competentes. Se hizo un trabajo cuando las organizaciones de masa participaron en lo que es la divulgación, la preparación, el control de todo, donde tuvimos éxito en esta tarea. Es un proceso de los más importantes, porque aquí estamos eligiendo los delegados que van a integrar las asambleas municipales, órgano superior del Estado. Es una demarcación y por tanto es importantísimo que nuestro pueblo vote por el mejor y el más capaz. Entonces, que nos pueda representar en esa asamblea. De manera que esa asamblea también después va a elegir el 50% de la asamblea nacional, que lo constituyen los delegados de base. Así que nos parece muy importante este proceso. Es la base de nuestro sistema social, el que tanto defendemos. Este es el primer proceso comicial que se realiza después de la reestructuración del sistema electoral y constituye una demostración de democracia participativa. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.